saludo chicos dios me los bendiga a todos y bienvenidos a otro vídeo de información aquí en el canal de alfa se vengo rico ya su anfitrión el capitán mató 07 sí señor hoy es el último día hoy es el último día para que todo el mundo a las personas que no tienen premium y tienen acceso debido a la prueba premium velar dlc francés de sean o paz como noches de nivelle y toma de tauré hoy es el último día para que puedan tener la oportunidad de jugar en los nuevos mapas que están activados para todo el mundo ya que pues obviamente tenemos la prueba premium y creo entendido que él el evento amigo premium estará activado hasta el mes de agosto hasta el día 24 así que hoy es el último día para las personas que no tienen premium y puedan jugar todo el contenido francés chicos así que pues se echenle en gana chicos y diviértanse en lo poquito que queda ok bueno por otra parte tenemos una información extraoficial desde la página de twitter que nos han informado de que en el 7 se volvió a activar los servidores de pruebas del juego de barrio 1 verdad el mapa ruso brucey love de uno de los mapas del dlc ruso que viene para el mes de septiembre así que todas las personas que tienen acceso al 7 que tienen premium paz y tiene que son para los de la plataforma pc chicos aprovechen que el mapa brucey love está activado desde el día de hoy y no se sabe cuánto va a durar así que echenle en gana chicos diviértanse y pasenla de maravilla y cumplan con los requisitos para que pues se hagan las pruebas correspondientes cuales son chicos que son servidores de prueba para para ver cómo trabaja cómo funciona que lo que le falta a todo todo de más para que cuando tengamos el mapa todo el mundo en nuestras manos pues no hagan errores aunque siempre hay una que otra cosita que pasa pero lo importante es que estos servidores de prueba el cts son para mejorar la calidad del juego de barrio 1 así que métanle en ganas y a jugar se ha dicho por otra parte tenemos otra información muy importante para las personas para los amantes del modo el frente chicos ya que pues todo el mundo hace unas semanas atrás recibimos verdad en el mapa del bosque de árboles y el mapa de amiens en el modo el frente ahora viene dos mapas más adicionales del modo el frente que es montegrapa y asalto al salón de baile esta información pues la están divulgando a alguno de nuestros compañeros youtube el que incluso ellos tienen imágenes extra oficiales de ese modo de la trayectoria a la línea que vela que hay que seguir para velar el procedimiento de del modo el frente vela este que por cierto no tengo el permiso para mostrar esas imágenes pero si tengo verdad este puedo divulgar puedo divulgar la información de que el monte grapa y asalto al salón de baile viene velada para ese modo chicos así que vamos a ver qué pasa esperemos que todo salga bien no se sabe para cuándo viene si viene para el tema o para el próximo o para el siguiente no se sabe lo único que sabemos es que están haciendo las pruebas correspondientes del modo el frente para esos dos mapas monte grapa y asalto al salón de baile bueno chicos eso sería todo por estos momentos quiero enviar un saludo cordial al caso pero a los man side a sin phone finish ataque o gaming a stanley 4006 a the crow a alex sangre de gamed a leo toys do a juanca 0 18 a bovarinos word a mac don juan hagan place 1200 a sebas tian war y a daphne espejo agradecido a estas personas que han estado aquí en el canal espero que le estén pasando de maravilla y le doy las gracias chicos por su apoyo por su respaldo si este vídeo es muy muy apoyado compártanlo y verla llega una cierta cantidad de likes pues enviaré más saluditos a todos las personas que comenten en este vídeo de información bueno chicos le doy las gracias a todos ustedes por asistir en el último directo que se realizó aquí en el canal de alfacemicurico channel que la pasamos de maravilla y esperemos que en el próximo directo la pasemos igual o mejor así que sigamos hacia adelante agradecido por esos 843 personas suscritas aquí en el canal y sigamos creciendo aquí en el canal de alfacemicurico channel bueno chicos si le encantó regale un buen like regalo un buen like compartanlo y para más vídeos y directos se pueden suscribirse aquí en el canal y no olvidar de activar la campanita para que se enteren de todas las novedades que se presentan aquí en este canal nos vemos será hasta la próxima le habló el capitán mató 07 y se me cuidan dios me los bendiga a toditos y hasta pronto bye 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 los quiero un montón abrazos y hacia adelante bye 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 y